El 10 de diciembre asumimos el enorme desafío de reconstruir y transformar la administración pública municipal, mejorar la calidad de vida de los platenses y re-gerarizar la ciudad de La Plata como la capital de todos los bonaerenses. Son los tres desafíos que tenemos y lo estamos haciendo en base a principios irrenunciables. Orden, legalidad, transparencia, austeridad, cultura del trabajo y eficiencia.